Tesis por compendio de publicaciones Buscar las políticas editoriales Sherpa Romeo y Dulcinea son dos bases de datos gratuitas que recogen las políticas editoriales de las revistas. Sherpa Romeo muestra las políticas de las principales editoriales internacionales. Cuando buscas una revista concreta, Sherpa informa sobre qué puedes hacer con cada una de las diferentes versiones del artículo. Recuerda que el objetivo es poder poner en abierto tu artículo en un repositorio, el DDD y el TDX. Por ejemplo, al buscar esta revista, Sherpa informa que se puede poner en abierto la versión publicada del artículo solo si has pagado el coste para publicarlo en abierto con una licencia Creative Commons. En caso de haber cedido los derechos de explotación a la editorial a través de un Copyright Transfer Agreement, la editorial permite poner la versión aceptada o post-prim en un repositorio institucional o temático con 12 meses de embargo. También permite depositar la versión enviada o pre-prim, pero en unos repositorios muy concretos. Sherpa ofrece enlaces directos a la política editorial de la revista dentro de la misma página web de la editorial. Es recomendable consultar siempre la web editorial, porque a veces hay concreciones o especificidades que Sherpa no recoge. Por ejemplo, a veces se permite poner la versión publicada de un artículo como anexo de la tesis doctoral y esta información podría ser que Sherpa no la recogiera. Por eso es recomendable consultar la web del editor. Dulcinea funciona igual que Sherpa, pero en este caso lo que muestra son las políticas editoriales de las revistas españolas. Si buscamos como ejemplo esta revista, escogemos la que nos interesa y seguidamente Dulcinea nos mostrará la política. En este caso también vemos dónde se puede depositar el artículo, qué versión y cuál es el plazo de embargo que impone la editorial. Dulcinea también ofrece el enlace directo a la política dentro de la web de la revista, para que puedas consultar si tiene alguna información más específica. Recuerda que cuando deposites la tesis por compendio, debes tener en cuenta los plazos de embargo de los artículos que marca la editorial, para solicitar que la tesis se embargue respetando dichos plazos. Si después de consultar Sherpa Romeo, Dulcinea o bien la página web oficial de la revista, crees que la política sobre acceso abierto no está clara, o la editorial no parece que tenga una política específica, siempre te puedes dirigir directamente a la editorial para solicitar un permiso concreto. Si la editorial responde afirmativamente, recuerda que debes guardar siempre esta autorización. Por otro lado, tanto en Sherpa Romeo como en Dulcinea, puedes encontrar ocasiones donde la editorial no permite el depósito en abierto de los artículos, como es el caso de este ejemplo. Gracias. 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 Gracias.